¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, me gusta y hoy muchachos un vídeo rápido pero informativo puesto que tenemos regalos gratis, recompensas y muchas cosas que yo creo que te pueden interesar de cara a pasártelo bien durante esta semana puesto que, amigos, estamos a martes así que paciencia, se vienen cositas, creedme, ¿vale? Pero bueno, vamos si os parece bien por el principio y es que hoy han empezado a anunciar un montón de eventos o recompensas en Call of Duty tanto en Vanguard como en Warzone y yo creo que no está de más y es interesante, ¿vale? Lo primero que nada es centrarnos en Sledgehammer Games que son los responsables de Call of Duty Vanguard que han comenzado a avisar de que puedes conseguir skins de operadores, blueprints y otros ítems cosméticos en lo que queda de semana o cada semana, mejor dicho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque dice que puedes jugar solo o con una party, con un equipo para completar los desafíos de clan, ¿vale? Por si no sabes de qué estamos hablando, estamos hablando de esta recompensa, ¿vale? Tanto la skin del arma como del usuario, el chinito este y demás, ¿vale? Todo estaría disponible para los usuarios de Call of Duty Vanguard, es algo 100% de, como digo, el multijugador, ¿vale? Que nadie se haga ilusiones pensando que va a poder jugar con amigos en Warzone consiguiendo todo esto, pero que no, ¿vale? ¿Es contenido gratis? Sí, pero es para los jugadores del multijugador de Call of Duty Vanguard, ¿vale? ¿Este incentivo lo veo bien? Efectivamente lo veo, perfecto. ¿Por qué? Pues porque creo que tienen muy abandonado todo el tema este de los... No te voy a decir guerras de clanes porque ya no existen como tal, existían antiguamente en Call of Duty, de hecho yo jugaba mucho, pertenecía al clan tiradores de élite, incluso ganamos diamantes y movidas de estas en, bueno, ligas diamantes y eso en Black Ops 2 y los siguientes Call of Duty hasta que desaparecieron, no sé si fue en el Modern Warfare o Advanced Warfare, ¿eh? Perdón, Advanced Warfare, no sé, bro, pero por ahí más o menos está el tema, ¿vale? El caso que sí, que puedes irte a la carpetilla esta de clanes, registrarte tú solo con amigos o lo que sea y pelear por conseguir pues estas recompensas gratis, ¿vale? Con lo cual, informado, está bien, está correcto, me parece de lujo, ¿vale? Más contenido gratuito y esta vez entre comillas, ¿vale? Porque si bien es gratis, tienes que pagar una suscripción a otro producto que te da una serie de beneficios, pero que entre esos beneficios se encontraría pues esto gratis, ¿vale? Alguno dirá, Talent, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un paquete que se llama Spare Head y de momento no hay imágenes oficiales hasta donde yo sé, porque está simplemente la notificación lanzada ahí al mar de la información y ahí la apañe cada uno como pueda, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del Amazon Prime, ¿vale? Este producto pues te puede gustar más o te puede gustar menos, los envíos gratis y eso, ¿ok? Pero lo que nos interesa a nosotros son los paquetillos estos gratis que te dan de los juegos, ¿vale? Ya hace tiempo que Call of Duty viene regalando contenido para el multijugador y Warzone en forma de skins de operadores, a lo mejor son los operadores que ya tienes pero con una camiseta de color o con un pantalón de color, skins para las armas y eso que suele ser lo más útil y por supuesto un sinfín de tarjetas de bienvenidas, emoticonos de estos de emblema, colgantes, ¿vale? Que son también pues bajo mi punto de vista mis coleccionables preferidos del Call of Duty, ¿vale? Porque creo que incluso se ve más que una skin o es más reutilizable que una skin porque no está sujeto a un arma sino que te lo puedes poner donde quieras, ¿vale? Y me encantan. Así es que nada muchachos, que de momento no hay imágenes de esto pero que puedes pasar a recogerlo porque yo de hecho si le doy aquí va a salir algo importante o no. Ah, mira, pues sí que tenemos la información, ¿no? Paquete animalístico, contenido del juego. Me gusta, ¿no, compañero? Está bastante chito. No sé. Esta por supuesto se va a utilizar un montón. Está guapo. Call of Duty Vanguard, Warzone... Ok, esta pistolilla también está bastante interesante. Se ve, ¿no? Sí. Esto está bastante chulo. Lo dicho, pegatinas y mierdecillas de esta. Este colocante está maravilloso, ¿vale? Así que nada, tendré que iniciar sesión y recoger las recompensas porque, como digo, si tienes el Prime S, pues es gratis, ¿vale? Así que yo creo que forma parte de lo que es el contenido gratis. Me gusta, me gusta. Está bastante guapo, tío. Punta de lanza. Spreadhead. ¿O es este el nuevo, bro? No, yo creo que este es el anterior, bro. No sé, gente. El caso es que, como estáis viendo, hay un montón de cosas por aquí para recoger y, yo sé, está bastante chulo, ¿vale? En fin, muchachotes, vamos a continuar porque, además, algunas personas están teniendo la suerte de recibir un correo electrónico con esta información que vamos a ver ahora, pero lo más importante, con un código para descargar o activar en tu perfil de Activision Call of Duty esta tarjeta de visita, ¿vale? Así que, nada, I love hamburgers o no sé, bro, ¿qué coño es esto? Pero, en fin, que es bastante chula, ¿vale? Y nada, que pillas el código, lo pones en call of duty.com barra redeem o redeem y te la quedas para ti, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, ¡Hola, Keshav! Para darte las gracias de entrar al registro de Call of Duty League, New Literary y no sé qué, que es como que te vas a llevar todas las noticias de Call of Duty así calentitas en el correo, dice, te vamos a dar la I love Burger Calling Card, ¿vale? Así que, nada, gente, que eso, que, yo que sé, que son cosas gratis, que las están dando hoy y me beneficia y me congratula mucho avisaros para que pilléis toda la info, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, muchachote, nos vemos, campeones, hasta mañana, una vez es muy fuerte, recoge el paquete del Prime, ¿vale? Que merece mucho la pena, créeme, porque si no es este, el siguiente te molará y demás, ¿vale? Así que, ahí nos vemos, campeones, te puedes pasar por el directo o por el enlace en la descripción. ¡Hasta mañana!